Economía en Compañía Durante estos últimos días hemos escuchado muchísimos rumores sobre el tema de los bonos venezolanos y por lo menos en mi caso, yo que la verdad siempre lo digo, cada vez que hablamos de economía siempre lo digo, me cuesta mucho entender el tema y digo gracias a Dios porque si lo entendiera capaz viviera deprimida todo el tiempo, pero es que a veces no sabemos la magnitud de lo que significan las decisiones económicas que se toman en Venezuela y específicamente con respecto por ejemplo a todos los inversionistas que de alguna manera nos mantienen sobreviviendo y estoy hablando de países específicos, países aliados que nos ayudan económicamente, esas alianzas que al final de cuentas hacen que Venezuela pues siga subsistiendo a pesar de las bajas del petróleo. Entonces nos hacemos una pregunta, según también basado en un artículo que publicó la BBC, ¿qué son los acreedores holdout y por qué los economistas señalan, los señalan a ellos como un serio peligro para Venezuela? Y para aclarar esta interrogante, en la línea telefónica está el economista Alexander Guerrero quien cuenta con una maestría en econometría de la Universidad de Manchester y un doctorado de la Universidad de Londres. Buenas tardes Alexander, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy contentos de conversar con usted, aunque el tema no nos alegre mucho, porque bueno, porque todos sabemos que la economía venezolana está complicada. No trae buenas noticias. Sí, precisamente una de las cosas que se plantea este artículo de la BBC Mundo es la posibilidad de que el Estado venezolano declare un default, es decir, un impago. ¿Qué significa esto? Bueno, venimos como una especie de espera desde hace más o menos tres años, como si estuviese cerrándose el camino, todos los años se espera un default, una cesación de pago para que la gente nos pueda seguir, es el pago de la deuda que sería de PDVSA, por un lado, o de la República de Venezuela, por un otro lado, que en forma de bono circula en el mercado internacional, en el mercado monetario de deuda, como se le llama, el mercado de capitales, son una especie de documentos que el Estado y PDVSA han colocado en el mercado, esos documentos son pagaderos al portador y varían de precio según la perspectiva económica que tenga el Estado que demite o la empresa que demite eso. He sabido que el problema político, el problema económico, el problema institucional que tiene Venezuela es tan serio que un default ya prácticamente deja de ser noticia, es una cesación de pago de los capitales y de los intereses de esos bonos, es decir, hay bonos que se vencen en determinada fecha y al vencer, pues, lo entrega al gobierno y al gobierno le vuelve el capital que ese dinero costó. Pero mientras tanto son intereses que tiene que ir pagando el gobierno o la petrolera. Ese punto de, digamos, de llegada a una cesación de pago se ha estado esperando y en los últimos meses ya los mercados parecen convencidos de que esto está ya llegando. Ya no hay forma de que el gobierno pueda pagar, pero lo que el mercado percibe de Venezuela, eso significa que podría ir a un default, una cesación de pago, y sería una noticia malísima, no solamente para Venezuela, porque se acabaría el crédito para Venezuela, sino que podría haber un reclamo, una especie de embargo, a PDVSA o a la República por bienes que pudieran estar en el mercado internacional colocados afuera y entonces el que embarga simplemente porque no cobró sus intereses o su capital, pues tendría el derecho a accesar esos bienes a través de una demanda. Eso, cada día se presume de que estamos muy cerca de eso en los dos meses. Y se habla del mes de octubre como el mes difícil. Sí, el mes en el que se espera la sentencia. Estamos conversando con Alexander Guerrero, quien es economista precisamente sobre estos acreedores holdout. Y usted habla de lo que podría suceder si Venezuela se declara en default y no paga, vamos a decir, las deudas que tiene que pagar y las que obviamente sus inversionistas esperan que paguen desde hace mucho tiempo. Y leyendo un poco de información sobre esto, esto ocurrió en algún momento en Argentina en el año 2001 cuando este país dejó de pagar los bonos que en ese momento había emitido a cambio de financiación, que es lo que hizo en este momento, que es lo que ha hecho Venezuela durante estos últimos tiempos. Y precisamente ese miedo de que no pague podría significar que esos bienes venezolanos en el exterior se han confiscado. ¿Qué bienes podrían ser confiscados? ¿O cuál sería, por ejemplo, el resultado de un embargo a PDVSA específicamente traducido en palabras cristianas para los mortales venezolanos que lo estamos escuchando? Sí, PDVSA tiene empresas, tiene empresas en el exterior, en los Estados Unidos tiene refinerías, también tiene barcos, tiene una serie de puertos petroleros e instalaciones, todos esos son bienes embargables. Eventualmente depósitos que tenga PDVSA en la banca internacional también son embargables. Es decir, esos bienes que no estarían en condiciones líquidas, porque simplemente una petrolería, una industria, una instalación inmensa, grande, que no se vende de un día para otro, pero es una empresa en operación, una empresa en perfecto estado de operación operativa. Eso serían los bienes que podrían embargarse. Claro, estamos hablando de activos finos. La pregunta que se hace en todo el mundo, ¿cómo es posible que Venezuela esté en estas condiciones? Que es la gran incógnita, ya despejada desde hace muchos años en Venezuela, que la economía, el derroche ha sido tan inmenso, eso ha venido acompañado de corrupción, y eso ha venido también de legitimación de capitales, o de blanqueo de capitales, y una descapitalización de la industria petrolera, es decir, que la producción de petróleo ha caído en más de un millón de barrios diarios en los últimos ocho años, y además los precios de petróleo cañeron, y se consiguió con que la empresa y la República Venezuela estaban prácticamente en condiciones apremiantes, después de una temporada muy larga, de unos cinco, seis, siete años, con precios de petróleo por encima de 100 dólares. Esas son las cosas que el mundo se pregunta. Nosotros sabemos que la economía fue construida eso era hacer el Estado, fue atacó al sector privado, se descapitalizó, se corrió, se fueron 300 empresas multinacionales, se ha quebrado cerca del 45% del PAC industrial del sector privado venezolano. Es decir, la economía se estableció sobre la economía nacional, un sistema económico que llaman socialismo, que es un sistema basado en la pobreza de la ciudadanía. El empobrecimiento que hemos alcanzado en los últimos años ha sido tan violento que no es comparable con otro tipo de empobrecimiento en otros países del mundo, hasta el punto de que Venezuela tenemos las secuestras partes de la población en pobreza extrema. En el mundo la gente se pregunta cómo esto puede ocurrir cuando el precio de petróleo está no hace mucho, está en 100 dólares. Pero bueno, eso, la respuesta es muy sencilla. Es decir, en esos regímenes que llaman socialismo, que a los ciudadanos les gusta mucho, aparentemente, bueno, son regímenes económicos basados fundamentalmente en la pobreza porque es el dominio político y el dominio social de la persona. Es la pérdida de la individualidad y el control político por parte del Estado. No eso que hay en Cuba, eso que hay en Corea. Es decir, regímenes donde las libertades se pierden. Y eso está totalmente demostrado. Una sociedad sin libertades es una sociedad pobre. El primer fundamento del progreso y del desarrollo económico es simplemente una libertad de individuales. La propiedad privada, la libertad de transar, la libertad de escambiarias, la moneda convertible, que cada quien pone el dinero en la moneda que le parezca más conveniente para sus propios intereses. Así es como progresan las sociedades con unas reglas bien claras, bien establecidas, donde se respetan los derechos humanos, no sobre todo porque lo que es propiedad y vida y libertad, que son derechos humanos, eso es lo que produce crecimiento, produce desarrollo. No el petróleo, no la riqueza futurista, no las minas, nada de eso no produce desarrollo porque eso simplemente se acaba. Como lo hemos visto en Venezuela, que de una producción de 3 millones y medio de barriles hoy se esté produciendo por debajo de 2 millones, e inclusive Venezuela está entrando en una etapa inédita para los venezolanos, y a veces les cuesta mucho comprenderlo, los venezolanos, que Venezuela puede dejarlo, que es un país puertorero muy pronto. En los próximos 5 o 6 años, al ritmo de caída de la producción, Venezuela se convertirá en importador neto de petróleo. Así es. Alexander, nos quedan muy pocos minutos. Con el problema grave que no hay recursos para importar. Alexander, nos quedan muy pocos segundos ya de esta conversación. Agradecerle, por supuesto, su tiempo y sobre todo que nos haya aclarado todo este panorama de la deuda externa. Es decir, pues, expresar este serio problema que, bueno, en esto tenemos casi 20 años escribiendo y declarando todos los problemas venezolanos. ¿A dónde iba a parar Venezuela con el cambio de constitución en 1999? Eso estaba más o menos descrito. Y me cansé de escribirlo desde el 99 para acá. ¿Cuáles eran las consecuencias que traía el cambio del régimen capitalista a un régimen socialista? Consecuencias que estamos pagando hoy, seguramente. El problema es que se trabaja fundamentalmente con el progreso. El socialismo se trabaja con la pobreza. Así es. Y ahí están las consecuencias. Señor Guerrero, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, sobre todo por ilustrarnos un poco con su conocimiento y estaremos atentos para conversar sobre la economía venezolana en una próxima oportunidad. Era el economista Alexander Guerrero. Igualmente. Un poco para resumir, Vladimir, lo que nos estaba diciendo el economista Alexander Guerrero y también un poco para terminar de entender lo que nos estaban diciendo porque yo siempre quedo como en el limbo con todo este tema. A la parte económica, ¿no? Y es que al final de cuentas ¿de qué estamos hablando? El tema de los bonos. ¿Qué es el bono? Un instrumento que utilizan empresas y estados para obtener dinero cuando les hace falta. Se venden en el mercado financiero con el compromiso, y esto es importante, de devolver al comprador el precio ganado y los intereses en un plazo indicado. Y en Venezuela se han dado dos tipos de bonos que han dado, obviamente, oxígeno a la economía durante estos años, los del Estado y los de PDVSA que hasta ahora nunca se han dejado de pagar a pesar de todos los rumores que se han dado alrededor de este tema. Hasta ahora siempre han cumplido. El gobierno ha antepuesto este compromiso adquirido a otros problemas como, por ejemplo, importaciones de comida, lo que ha generado algunas escases de productos. El punto es que esto ha sucedido en otros países y tenemos varios ejemplos. Sin embargo, hasta ahora lo único que se puede hacer es especular porque no se tiene certeza de lo que va a suceder. Sin embargo, pues hay diferentes escenarios que se plantean y de todas maneras vamos a compartir con ustedes este artículo donde hemos sacado la información de la BBC Mundo en nuestro Twitter, en compañía radio, para que también puedan entender un poquito más y tratar de profundizar en este tema que es bastante complicado.